Pónenselo a otra cosa, pero deporte siempre ha sido como que la caja chica, ¿no? Sí, así es. La caja chica para algunas cosas. Fíjate que, tomando en cuenta y recordando los cursos de verano del año pasado, salió un niño que, de ahí, precisamente de esos cursos, que entró a patinaje con Carlos. Y fue tal su desempeño que en aproximadamente 10 meses ve coronado sus refuerzos en este campeonato nacional, ¿sí? Al ganar una medalla de plata. Este niño se llama Néstor Gabriel Núñez Ortiz, que este año, en este campeonato nacional que acaba de pasar aquí en Tabasco, ganó tres medallas de plata y uno pide un bronce. Son unos hermanitos que, en un momento, yo te mencioné que son gemelos. Y, la verdad, muchas ganas. Dice que él quiere llegar a ser uno de los mejores patinadores del país. No dio nombres, nada más dijo. Yo quiero ser mejor, siempre. ¿Sí? Oye, eso es garantía porque hay entusiasmo. Con sus escasos 7, 8 años con los que cuentan, ¿no? Y eso es bueno. Y ojalá que el Instituto del Deporte hubiese tenido la oportunidad en estos cursos de verano, que es a lo que vamos, de que, aunque fueron pocos días, fueron 15 días, pero sí hubo una bastante conglomeración de niños y jóvenes que asistieron y que ojalá se hubiesen dado a la tarea de... A mí me comentaron que se detectaron dos o tres muchachitos que... De detectar algunos, ¿no? En todos los deportes, porque sí hace falta, en realidad, ese trabajo que se hace desde las bases. Muy bien. Vamos a la pausa. Regresamos en un momento con más comentarios e información aquí, en Autoridad Deportiva Extremo. Muy bien, pues ya estamos de regreso nuevamente con ustedes. Estoy buscando el asunto este del juego de la frente y detrás para darte a conocer los nombres de los jugadores que participaron en este evento. Eso, de veras, que vale la pena, vale la pena recordar. Eso es algo impresionante, de veras, que muchas veces uno no valora lo que tiene a su alrededor y a las gentes que de una u otra manera hicieron o lograron que el deporte fuera algo importante en su momento. Así es, así es, Juan Carlos. Yo creo que, este, volver a recordar, como dices tú, a los, a los peloteros que estuvieron, que ya no están todos, ¿no? Pero la mayoría, nosotros, bueno, al menos yo no sé si se juntan en alguna casa. Sí, 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 se juntan por ahí. Para celebrar, ¿no? ¿Te acuerdas de este, del locutor este que anda ahí, a veces en un carrito de sonido, unos flaquitos, que parece que se va a durar a la tarde? Y que bebe con ganas el hombre. Él es el encargado de... De reunirlo. De hacer toda la recopilación de gente y andar de correchefe para todos lados. Sí. Correchefe para el que no sabe es el que anda ahí informándole de boca en boca a todo el mundo. Sí. Entonces, este, sí, este, él es el encargado de eso precisamente, y ahí es donde, donde a mí me llegó, a través de él, el box score en aquel entonces. Fíjate. En el año 2000, cuando se le dieron los 40 años. ¿Sabes qué tengo en mi, en mi, este, archivo por ahí? Que me los dio el papita precisamente, y ahí están guardados todavía. Este, yo creo que cuando cumplieron 30 años o 25, algo así, Pedro Romero les grabó, les narró, de acuerdo al box score, el partido. Le hicieron todo el rollo ahí y narró, este, Pedro Romero el partido, lo tengo yo grabado ahí en cassettes. Fíjate. De, eh, dando, así como se decía antes en el béisbol de las grandes ligas, que llegaban los parques con la información, y acá los narradores narraban el partido de, de, de grandes ligas, de acuerdo al box score, ¿no? Sí. Entonces, sí, este, eh, muy bonito, de veras, increíble, y, este, y te da la oportunidad de vivir cosas que, que a veces uno ni se imagina. Sí, es muy cierto, ¿no? Con estos viejitos, les digo yo a mis viejitos que, pues hay algunos que no están tan viejos, que se conservan así todavía, y eso, este, también ha dado la oportunidad de que, pues puedan disfrutar un poquito más de este, de este tipo de reconocimientos que se les hacen ahora en la actualidad. A mí, en lo personal, este, ahora sí que me lo han dicho, me adoran, y, y espero que pueda yo convivir con ellos todavía muchísimo más, porque se lo merecen, ¿no? Se merecen. Había uno ahí en la colonia Tasta que tenía una tienda, creo que también participó. ¿De Don Tino? Don Tino. ¿De Don Tino? ¿De Don Tino? Él fue el manager de los teconotes de atrás. Que veas si tengo ahí algo de conocimiento. Y ahí está Don Tino. Ahí está Don Tino. Ahí sigue. Ahí sigue Don Tino. A menos hasta ahorita es lo que sabemos. Y este, y cómo se llama, aparte de eso, el, ¿cómo te diré? Hay otro que lo conoces. Es el que está, ya ves que está la fábrica de agua y hielo, la que hace la carrera. Sí. ¿Sí? Al lado hay un estacionamiento. Luego está un colegio. Bueno, en ese colegio, ese es de su hija, el Maro Sánchez. Ah, pues los de las carnitas. Los de las carnitas son familia de ahí. Son familia, son hermanos de él. El Maro Sánchez, que fue uno de los paracortos, precisamente, de uno de los equipos. También. De los paracortos. Un güerito, él, que padece el mal ese de que te pones pinto, digo. Sí. Este, él también participó en ese huevo, la está ahí de entrada. Fíjate, nada más. El licenciado de Jalapa, este, ay, 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 ay. Ahorita te voy, ahorita te voy. La verdad que es una gran cantidad de personas que participaron y que estuvieron ahí también. Y si bien tú lo recordaste en su momento, ¿no? La afición no se ha olvidado tampoco. La afición tabasqueña, ¿no? Que estuvo presente en ese juego que duró cerca de nueve horas. No, fueron seis horas exactamente y ya no siguieron porque no había luz. Fíjate, nada más. Ya no siguieron porque no había luz y eso también, este, eso fue importante. El Maro Sánchez, que se dio una ocasión, una foto del Maro, que ya en ocasiones le hemos tenido oportunidad de platicar con él. Pero sí, hicimos las gestiones, Roberto, para tratar de ingresar, porque hice unos folletos, no sé si recuerdas. Sí, sí. Hice unos folletos con los, con la narrativa. Hicimos hasta lo imposible. No sé, me dijeron que sí se había quedado uno de esos folletos en el Salón de la Fama allá en Monterrey. Ah. Sí. Sí, pero el problema que tenía precisamente para hacerlo oficial allá es de que en ese entonces la liga de Villahermosa, la liga del Soleste, no estaba afiliada a su decisión. No era reconocida. No era por el estilo, o sea, no era reconocida. Entonces, por esa razón ha costado mucho trabajo que se dé ese reconocimiento a un verdadero juego de béisbol, que muchos dicen, los que no les gusta el béisbol o los que son detractores de este deporte, que qué burros que no pudieron notar una carrera en 30 entradas. No, habrá que descifrar el box score y ver que hubo entradas de cinco, hasta de cinco, pero de cinco bateadores y el pitcher se bajaba. Y un solo pitcher lanzando. Y esa fue la clave del partido, que por lo regular, tres pasaban, tres out. Tres pasaban, cuando mucho, uno más. O sea, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Sí, o sea, que estaban los dos equipos por ahí. O sea, eso fue bueno, indiscutiblemente. Y eso permitió que los pitchers pudieran terminar, porque si hace un partido donde hay carreras, 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 y siguen empatados, siguen empatados, el pitcher se cansa. Así es. Indiscutiblemente. Vamos a la pausa. Regresamos en un momento más aquí en Autoridad Deportiva Estrema. Muy bien, pues ya estamos de regreso nuevamente, tal parece que...